Vamos con 3 noticias del Barcelona. Tremendo lo que ha dicho Laporta sobre la posible vuelta de Neymar. John Laporta cree que firmar un contrato con el Paris Saint Germain es comprometerse demasiado. Neymar es uno de los grandes ejemplos para él. Al ser preguntado por la situación del brasileño y un hipotético regreso, dijo que si tiene que regresar debe hacerlo gratuitamente. Todo ello en una entrevista con el medio Les Portis. ¿Quién no quiere a Neymar? Es un jugador excepcional, pero todos estos jugadores que podrían volver al Barça algún día deberían venir gratis. Los jugadores que han fichado por clubes como el Paris Saint Germain han firmado casi su esclavitud. Por dinero, aseguró el máximo mandatario que no ve para nada viable ponerse de acuerdo con los galos para hacerse con el atacante. Estas declaraciones son especialmente notorias ahora que Kylian Mbappé ha renovado con el conjunto del Parque de los Príncipes. ¿Por qué? Porque, como indican varios medios franceses, podrían darse salidas sonadas y Ney es uno de los señalados. El problema, que su directiva no va a facilitar su marcha de manera gratuita, como Laporta la querría. En todo caso, aún quedan semanas o un mes dependiendo del país para la apertura del mercado de traspasos, así que hay margen en la cúpula del Barcelona para estudiar esta y otras operaciones. Una de las que ya parece cerrada es la de que si es que, salvo sorpresa, se incorporará como agente libre tras dejar el Milan. Por tanto, esto es lo que opina Laporta sobre el posible regreso de Neymar. Una Laporta que también ha hablado del futuro de dos cracks del Barcelona. El FC Barcelona terminó la temporada con un balance agridulce para la plantilla y el cuerpo técnico. Los primeros meses en la gestión de Xavi Hernández fueron complicados, pero los refuerzos infernales le dieron otra cara al equipo y terminaron salvando la campaña, logrando el objetivo de clasificar a la siguiente Champions y consiguiendo un cupo para la Supercopa de España. Si bien la incorporación de Adama Traoré, Dani Alves, Ferran Torres y Pierre-Emerick Aguameyang han sido cruciales para el legarense, esto no les garantiza un puesto en la 2022-23. El presidente Joan Laporta concedió una entrevista a Lesportiu, donde se pronunció sobre el presente y futuro de algunos de ellos, dejando claro que la situación económica del club será fundamental en la toma de decisiones. El mandatario comenzó mencionando la situación de Adama, que llegó en condición de cedido desde Inglaterra. Estamos contentos con él, ha dado otro aire al equipo y no hay nada que recriminarle. Es un tema de fair play, la opción de compra es elevada y además el mercado se está moviendo. Tenemos la situación de Trincao, que es muy recíproca porque vienen a ser las mismas cantidades. Hay interés en estos jugadores, ya veremos qué pasa, afirmó el ejecutivo, dando a entender que los días del atacante en el Camp Nou podrían estar contados. También hizo énfasis en la renovación de Alves, quien está a un mes de quedarse en libertad. Estamos encantados con su rendimiento, el ambiente que ha creado y cómo ha ayudado a los jóvenes. Estamos agradecidos a lo que ha aportado el club y ahora hay circunstancias deportivas que tienen que valorarse. Su objetivo es jugar el Mundial. Si con la previsión que estamos haciendo para la próxima temporada no tiene minutos, puede ver perjudicada su presencia. Lo tienen que valorar los técnicos, apuntó Laporta. Por último habló de Ferran Torres, el fichaje estrella de Xavi a cambio de 55 millones de euros. En el ámbito salarial está donde le corresponde. Aparte de tener una gran calidad técnica, tiene un recorrido. Estamos muy contentos con su actitud y calidad. Hay que entender que adaptarse al sistema del Barça requiere tiempo y creo que cuando Pedri ha jugado, Ferran ha rendido más porque su juego iba en sintonía con el de Pedri. Por tanto, Laporta, que ha hecho un repaso de la actualidad del Barcelona, vamos a hablar ahora de un canterano del Barcelona ahora mismo fuera del equipo culé pero que quiere regresar y así lo ha dicho públicamente. Marco Curela llegó a las categorías inferiores del Barcelona y fue uno más de la Masia, una de las principales fábricas de talento del fútbol español. Llegó a debutar en el primer equipo en la temporada 2017-18, pero nunca se ganó un hueco en la plantilla. Salió cedido al Eibar y volvió al cuadro azulgrana un curso después por 4 millones de euros. Posteriormente aterrizó a modo de préstamo al Getafe, que luego le compró por 10 millones. De la escuadra azulona voló a la Premier para militar en el Brighton, su club actual y que pagó 18 kilos por él. Ha tenido un gran rendimiento en su primera toma de contacto con el fútbol inglés y ha sonado para reforzar el Manchester City, algo que le llena de orgullo al futbolista. Es bueno que hablen de mí, esto significa que he hecho las cosas bien y me motiva para seguir trabajando. Así que me han llegado noticias y me gusta leerlas, aunque solo sea por curiosidad. Muchas veces solo son rumores que no terminan en nada. Ya veremos qué pasa, dijo para TV3. Fue sincero al ser preguntado por el Barcelona, donde le gustaría regresar. Estuve muchos años en el fútbol formativo, llegué al Barça B y tuve algunos minutos en la Copa, pero me quedó la espina clavada de no poder jugar en el Camp Nou. Me gustaría mucho poder volver algún día, la verdad.